Música Amigos televidentes a partir de este momento damos inicio con su programa Exclusividades en Televisión. Nos encontramos directamente desde el Hotel Oro Verde de la Ciudad de Manta para presentarles las incidencias de lo que será el concurso Sueños de Quinceñera 2016. Exclusividades en Televisión llega a sus hogares a través de la señal de Canal 30 Televisión Manavita y por supuesto gracias al auspicio de Diario El Mercurio, el decano de la prensa Manavita y al Sindicato de Choferes Profesionales de Manta. En este momento nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Exclusividades en Televisión. Sindicato de Choferes Profesionales de Manta Somos una gran familia con experiencia y calidad humana Sindicato de Choferes Profesionales de Manta Ven conóceme, ven conóceme Víctor Chiriboga Secretario General No esperes a mañana y vente con tus panas Sindicato de Choferes Profesionales de Manta Ven conóceme, ven conóceme Hea Hea Toda una vida contigo, despertando a tu lado, de ti no me he alejado Juntos hemos vivido, mil cosas compartido y en todos los momentos contigo he crecido El Mercurio es El Mercurio Canta Junto a ti, siempre junto a ti Al momento de informar La noticia verá Si evitas El Mercurio la da El Mercurio Amigos televidentes, esto es Exclusividades en Televisión y por supuesto estamos presentando el especial del concurso Sueños de Quinceñera 2016 Y por supuesto en este concurso tendremos los invitados especiales, los invitados exclusivos Por supuesto están haciendo su arribo en este momento, por acá vamos a observar nuestro primer invitado, por acá nos acompaña la licenciada Judi Ponce, bienvenida al evento Sueños de Quinceañera Gracias, hola Lucito, buenas noches, es un placer y un honor estar aquí en este evento, que tiene muchos años, exclusivamente 7 años Bueno y usted viene en representación de la licenciada Marianita Muñoz, que es la matrona de este concurso Por supuesto que vengo en representación de mi querida amiga Sueño de Quinceañera Y todo esto es en honor a Marianita Muñoz, porque fue un sueño entre amigas que se hizo y ahora es una realidad, para darle muchísimo, muchísimo alegría a las niñas que por diferente motivo no tienen la oportunidad de soñar con ese día Sueño de Quinceañera Acá tenemos a otra de nuestras guapísimas invitadas exclusivas, ¿cómo está Marciana? Muy buenas noches, muy bien, muy bien Luis, gracias por invitarme a este gran evento Bueno, usted está guapísima, con ella quiero que le hagamos un, por favor, un paneo, una vueltita, miren ustedes, guapísima, ella de seguro, más adelante tendremos sorpresas con ella, porque ella va a estrenar un título de belleza que se los comentaremos después ¿Cómo se siente usted de ser este año madrina del concurso Sueños de Quinceañera? Bueno, en realidad son jóvenes que están en plena flor de su juventud, jóvenes que tienen sueños y aspiraciones y el haberme elegido a mí como madrina es una gran oportunidad para apoyarlas, para que ellas puedan realizar esos sueños Bueno, y cuéntenos un secretito aquí entre nos, ¿usted celebró su fiesta de 15 años? La verdad es que sí, pero estábamos justamente en la moda de que era informal, nada de vestido largo, fue una fiesta bastante informal con mis compañeras del colegio y sí, bastante bonito Bien, bienvenida, está en su casa, bienvenida al concurso Sueños de Quinceañera Amigos, continuamos nosotros con nuestros invitados exclusivos y por supuesto vamos a ver a quién recibimos en este momento Que pase bien, bienvenida, y por acá tenemos a otro de nuestros invitados, él es el abogado, el abogado más conocido como el comisario de la salsa urbana, el abogado González Hola, gracias por la invitación, qué lindo y qué maravilloso se siente estar en este evento Que año a año cumple sueños de jovencitas que tienen sus anhelos y quieren ver cristalizados su sueño de tener fiestas rosadas Y qué bonita la experiencia de poder ayudar a gente de escasos recursos y poder ayudar a la comunidad con un granito de arena Abogado Jaime González, bueno, ya usted durante toda esta etapa del concurso Sueños de Quinceañera ha estado a cargo en la asesoría legal ¿Cómo se siente? ¿Cómo usted ha visto la aceptación de este evento que se realiza por séptimo año consecutivo en la ciudad de Mando? La credibilidad, la experiencia, el trabajar con un espíritu sano, con amor a la sociedad, pues genera buenas expectativas y genera buena credibilidad en todos los ciudadanos Este tipo de evento genera y convoca a todas las familias mantenses, se rescata valores y costumbres que muchas veces se pasan por alto Más ahora en esta etapa en que la juventud tiene una vida muy alocada, pero se trata de rescatar esa esencia de lo importante que era tener su fiesta rosada La aspiración de una jovencita y no solamente de una fiesta, sino de mostrar su talento a través de este evento que ya es una tradición inmanta y que deja muy en alto el nombre de nuestra ciudad No solamente de manera turística, sino también de manera conciudadana y en la convivencia común que genera incentivo y genera también pensamientos dignos de admirar y de felicitar Abogado, usted es un abogado muy querido aquí en la ciudad de Mando, aquí mejor que usted para que dé un mensaje a la juventud Que está observando a esta hora de la tarde exclusividades en televisión Así que crean en sus sueños, que trabajen por hacerlo realidad, que las cosas hay que lucharlas día a día con constancia y responsabilidad Y que jamás apaguen la luz de nadie por hacer brillarla de ellos mismos, que crean en ustedes Abogado Jaime González, bienvenido, está en su casa y nosotros continuamos con nuestros invitados exclusivos aquí en el concurso Sueños de Quinceañera Por séptimo año que se realiza aquí en el estudiante, por acá tenemos a alguien muy querida, para no quedarnos con el besito, para no quedarnos con las ganas Licenciada Vitaliana, bienvenida al concurso Sueños de Quinceañera Bueno, muchísimas gracias por la invitación, cada año siempre estoy presente y yo creo que es digno de felicitar al grupo de exclusividades, a esta revista de exclusividades En la cual este gran proyecto, porque es un proyecto social, en la cual se benefician las personas que realmente tienen pocos recursos económicos Y quigno que sería hacerse una fiesta de quinceañera Y creo que lo que tú haces Luis, con todo tu grupo, es excelente, esa noche es un sueño, como se dice, sueño de quinceañera Licenciada, cuéntenos cuál es el secretito, por qué usted es tan querida aquí en la ciudad de Manta, cuál es ese secretito Bueno, te digo que siempre tengo 28 años de dirigencia, tanto barrial como deportiva y en educación, tengo 33 años Realmente yo creo que no es, el secreto no es, lo importante de las personas es la humildad, la sencillez de cada uno del ser humano y servirle en lo que más uno puede Donde hay amor y cariño y honestidad, siempre estará Vitaliana sirviendo a quien más lo necesite Y ese es mi secreto Su mensajito a la gente que está observando exclusividades en televisión Bueno, mi mensaje es que realmente a todo este grupo que tú tienes, todos tus invitados aquí Realmente agradecer que sigas adelante, que sigas adelante en diferentes proyectos Sé que tienes algunos proyectos, ese programa que tienes en canal de televisión, bien escuchado El día domingo escuché varias entrevistas, que realmente necesitan diferentes personas de Manta Conocer las realidades, qué hacen las personas políticas, en lo social, en lo cultural, en lo deportiva Esto es un programa que yo creo que vas a tener éxito y que sigas adelante Muchas gracias licenciada, bienvenida, está en su casa Amigos, seguimos nosotros directamente desde el Hotel Oro Verde Donde se va a desarrollar en pocos minutos el concurso Sueños de Quinceñera Vamos con otro invitado más Observamos que se acerca otro de los invitados exclusivos Por acá observamos a la guapísima Jessy Sánchez Hola, ¿cómo estás Luis? Muchas gracias por invitarme Igual, formamos parte de esta organización Usted es de la casa, usted por 7 años que se realiza el concurso Y está usted al frente de las aperturas De las aperturas, esta noche va a ser una noche muy especial Vamos a tener folclor de la costa ecuatoriana Y también un honor a las quinceañeras de nuestra ciudad Y también vamos a brindar un justo homenaje a nuestra patrona La señora Marianita Muñoz Bueno, Jessy, cuéntenos, ¿cómo se siente usted De ser la primera dama de la universidad? La esposa del rector de la universidad La que le va a ir para el Manaví Me siento como igual, como siempre, como toda la vida me he sentido Tranquila, solo darle todo el apoyo a mi esposo Y mi vida es normal, mi vida es solo trabajando duro Para la universidad por conseguir la acreditación que todos queremos Y mi hogar y mi vida con mi esposo es normal Solo un poquito que ya no lo veo casi, poco Pero igual seguimos juntos, unidos y con toda la paciencia del mundo Y sobre todo a darle duro a lo que es la cultura A darle duro a lo que es la cultura A través del departamento de cultura Ya tenemos una nueva directora, la magíster María Belén Muñoz Y tenemos muchas ganas y mucho positivismo De que nuestra gestión va a ser muy impulsada hacia el desarrollo de Manaví Bueno, pero acá tenemos a la niña cantonización que es su hija A ver si se acerca para conversar con Micaela Véngase Micaela Ahí viene Micaela Ella es la niña cantonización de Manta ¿Cómo se siente usted? Sí ¿Ya está lista para hacer su desfile de pasarela? Sí A ver, vamos a hacerle a ella Modele, modele para que la... A ver para la cámara, modele Bueno, está un poquito nerviosita nuestra Micaela Muchas gracias, bienvenida Y a prepararnos porque ya hace bien Porque ya empieza Muchas gracias Y continuamos con nuestros invitados exclusivos En esta noche, por supuesto, no podía faltar alguien que queremos muchísimo Ella es la abogada Jimena Mantuano Que a propósito es la asesora legal de la fundación Un pedacito de cielo Que también es parte de este concurso Sueños de Quinceañera 2016 Bienvenida, abogada ¿Cómo está Luis? Un placer estar junto a ustedes Y sobre todo en esta noche, como siempre Original y trayendo la trascendencia que tiene esta actividad Muy conocida en la ciudad Y que es donde todas las chiquillas quieren participar Gracias a tus ideas, Luis ¿Qué le parece el séptimo concurso que se realiza en Manta? Oiga, muy original Está la casa llena Que es lo importante y que siempre lo ha estado Y eso vale destacar Entonces, gracias a todos por asistir Le recordamos que también esto es algo benéfico Y es algo que de todas maneras nosotros estamos ahí Para dar ese empujoncito para todas las personas Que de una u otra manera siempre colaboran con nosotros Eso es todo, mi Luis Muchas gracias Bienvenida Bienvenida a Sueños de Quinceañera Por acá nos encontramos con el principal del Cuerpo de Bomberos de Manta Bienvenido, don Sofonía Rezabal Al concurso Sueños de Quinceañera Bueno, felicitarle a ustedes Verdaderamente una iniciativa de este programa Muy buena Por muchos años que hemos estado haciendo seguimiento Creo que esto motiva, incentiva a la niñez De manera especial a las señoritas mujeres De que se anime a participar en conjunto Es una elección de reina Que se ha dado por muchos años Que ha sido de contraparencia Y eso que muchos padres siguen confiando en usted Igual la de que siempre se lleva adelante Que se presenten para que haya más alegría entre las niñas Y que vaya siendo relacionándose la una y la otra Felicitarle a usted por este programa Don Sofonía Rezabal También felicitarle a usted Tuvo un excelente discurso Ahora que estuvo la rendición de cuentas Ah, sí, bueno Tratamos de mostrarle a la ciudadanía manavita Manténse este caso De que están invertidos los recursos Que colaboran con nuestra institución Una institución que día a día crece Y aspiramos seguir creciendo Y llegar a cambiar la excelencia Muchas gracias Bienvenido, está en su casa Amigos televidentes Seguimos nosotros con el concurso Sueños de Quinceañera Desde el Hotel Oro Verde De la Ciudad de Manta Muchas sorpresas para ustedes Y sin más ni más vamos a empezar Porque este es el séptimo año Que se recuerda, como les decía Los sueños de las quinceañeras Porque nos acompaña Con el tema musical del evento Titulado Sueños de Quinceañera Interpretado por la ganadora De Sueños de Quinceañera Año 2013 Maybelin Pico Junto a su hermana Carolin Pico Y el Chiqui Baby De la canción Roberto Morales Bajo la dirección de Rafael Flores Que hizo su producción En Estudio Records Acompañados del ballet Folco contemporáneo Del litoral Spondiglub Que dirige la abogada Jessy Sánchez De Camino Así que ¡Fuertes los aplausos! Atinger Y nos rho amazon en fuego En esta vida bendita ¿Tambio un sueño? De muchos ruegos No sólo que necesitan Lo meu amor Es un amor Mujeres y hombres viriles Y más que nada de honor, multiplicados por miles Buscaron un gran cobijo en este rincón de Ecuador Él como buen hijo se distinguió en un pescador El que rompe con su proa, su corazón que es gigante Mientras se le da su loa al bello puerto de Manta Manta, hospitalaria, la ciudad es bonita La que confece a diarias a llamar de bonita Porque es mala y generosa, palmeario, fraude y caleta Surto fértil de la rosa viendo el sombro de cometa Ilumina la aurora y recala el navegante Lo mismo que sin demora serán para el caminante Con el cielo del progreso y el trabajo creador Y con pauses y retroceso es el puerto del Ecuador Tu voces y retroceso es el puerto del Ecuador Para esto has nacido, lo tienes decidido Solo sueña, aunque caigas no dejes de soñar En el aire suspendido, el tiempo es detenido Solo sueña, aunque caigas no te rendirás Un globo de gas, viaja en el cielo y se perderá De corazón, ya no hay vuelta atrás Lo que se suelta no regresará Sueños de quinceañera Si tienes sueños, tú no debes dejarlos gritando Que se te pueden ir Tienes que intentarlo, tentando a la suerte Verás que puede pasar Empujado por el viento, ya llegó el momento Solo sueña, aunque caigas no dejes de soñar En el aire suspendido, el tiempo es detenido Solo sueña, aunque caigas no te rendirás Un globo de gas, viaja en el cielo y se perderá De corazón, ya no hay vuelta atrás Lo que se suelta no regresará Sueños de quinceañera Si tienes sueños, tú no debes dejarlos gritando Que se te pueden ir Tienes que ir tentarlo, tentando a la suerte Verás, sueños de quinceañera ¡Vamos! ¡Eres de la intervención! Sindicato de choferes Profesionales de Manta Somos una gran familia Con experiencia y calidad humana Sindicato de choferes Profesionales de Manta Ven, conóceme Ven, conóceme ¡Ea! Dos de las trece somos más Ofreciendo tu servicio y calidad Con la experiencia y unión de la familia Te lo dije, somos más Sindicato de choferes Profesionales de Manta Somos una gran familia Con experiencia y calidad humana Sindicato de choferes Profesionales de Manta Ven, conóceme Ven, conóceme ¡Ea! Víctor Chiriboga Secretario General No esperes a mañana Y vente con tus panas Sindicato de choferes Profesionales de Manta Ven, conóceme Ven, conóceme ¡Ea! Vamos a presentar a las hermosas participantes Iniciamos con la primera candidata Joyce Noemí Lórez Quintero Esta es la edición de Sonia de Quinceañera 2026 Y es la primera candidata Joyce Noemí Lórez Quintero Un aplauso para ella, por favor Escuchen esos aplausos A la segunda candidata En esta noche Maravillosa de Sueño Y llena Y es la segunda participante y es la Larmín de Múñez-Logor. Continuamos con la tercera participante. La tercera participante es la señorita Dayana, la cual me da cuenta. Cuéntanos, amados, para ella. Es Dayana, la cual me da cuenta. Es Dayana, la cual me da cuenta. No me da cuenta. No me da cuenta. No me da cuenta. Y todos, espero que tú sigan sus sueños. Es un sueño maravilloso. Sí, cambio de rama. Y se lleva a hacer la etapa de los 15 años que hay mágica. Sí, que me lo hizo. Ella es Cristina, es de familia Rojas Pilar. En seguida presentamos a la candidata número 6, Antonella de Jesús Franco Cantos. ¡Gracias! Y la candidata número 7, Marisa Dianela Paredes Martínez. Ella es la candidata número 7. Y a propósito también Vanessa, en este año por tercer año consecutivo, no podríamos olvidar este magnífico premio, ya que no hay cenicienta sin un ala galerina. La quinceañera pobrecita, con el rocatello de quinceañera que cubre el asesoramiento de imagen, maquillaje y peinado por un valor de 200 dólares. Y esto es todo, su madre también contará con el asesoramiento de maquillaje y peinado de parte del maravilloso equipo de profesionales de Luisín Ferregui. Es lo que diga, Luisín Ferregui. Y la siguiente candidata es la señorita Huete y con la mujer Pilar. Y la candidata número 8, Huete y con el final 12, Elias. ¡Gracias! 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 La candidata número 12, Maite Pierina Vera López. ¡Gracias! 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 Y de ese equipo con el bloque de las niñas de la escuela de reina, ya se parecen en el cabellín. Vale, sí, que las candidatas han sido preparadas por la carrera que hemos visto del grupo de finales. Esto es importante mencionar también en esta noche. Ella es Tatiusca Moreira, señora casada de manta, anfitriona de este verso. Lucero Bravo, reina de la fundación Un Pedacito de Cielo de Manta. Angeli Alciba, que es Angeli Alciba. Felicitaciones por el título alcanzado en Colombia. Angi Espinoza, reina del grupo exclusividades. Muchas gracias para él, que es acá también. A los que se les llama que quieren hacer, que quieren hacer, que quieren hacer. A los que se les llama que quieren hacer, que quieren hacer. Dariana Lord, que es la ganadora del concurso Sueños de Quinceañera del año 2013. Dariana Lord. También nos acompaña la ganadora del año 2014, Baby Líctico. ganadora de sueños de Quinceañera 2014 todas ellas recibieron como premio a la fiesta de sus 15 años completamente gratis guapísima Marciana Valdirieso invitada especial la doctora Mónica Viteri a por vosotros la doctora Mónica Viteri tiene su consultor indicada en la clínica de solo que el cuarto piso presta el hospital Rodríguez Zambrano de Banda la doctora Mónica Viteri esta manera también estamos recibiendo homenaje a la mujer desde el mes de la mujer de la vida después de lo que es así que yo a la mujer ¿no? chicas por eso que vinimos aquí en esta noche de belleza de la noche y sobre todo pues la cantidad de belleza de nuestras candidatas para este evento sueño de Quinceañera Sindicato de Chuperes Profesionales de Banda Somos una gran familia con experiencia y calidad humana Sindicato de Chuperes Profesionales de Banda Ven conóceme Ven conóceme 2 de la 13 Somos más ofreciéndote un servicio y calidad con la experiencia y la unión de la familia Te lo dije Somos más Sindicato de Chuperes Profesionales de Banda Somos una gran familia con experiencia y calidad humana Sindicato de Chuperes Profesionales de Banda Ven conóceme Ven conóceme Víctor Chiriboga Secretario General No esperes a mañana y vente con tus panas Sindicato de Chuperes Profesionales de Banda Ven conóceme Ven conóceme Yeah No da una vida contigo Despertando a tu lado De ti no me he alejado Juntos hemos vivido Mil cosas compartido Y en todos los momentos Contigo he crecido El Mercurio es El Mercurio Canta Junto a ti Siempre junto a ti Al momento de informar La noticia verás Y evitas El Mercurio la da El Mercurio El conocimiento dice Lo siguiente La organización Sueños de Quinceañera 2016 Entrega reconocimiento Al abogado Gabriel Velázquez Por su destacada Proyectoria En beneficio De la sociedad Convirtiéndose En ejemplo Para presentes Y futuras generaciones Manta 2 De marzo del 2016 Y lo firma La ingeniera Katiuska de Macías Señora Casado de Manta Y la licenciada Anadía Navarrete Directora Del departamento De cultura Del GAP Manta En este momento Aprovechamos Para que me entrega Del reconocimiento Al abogado Gabriel Velázquez Señoras Señoritas Señores Recibo en esta noche Con mucha sencillez Pero con mucha alegría El presente reconocimiento Que tiene la finalidad De destacar La labor Social Académica De un joven De nuestro medio Como es La provincia de Maraví Y nuestro cantón Manta Asimismo Quiero expresar Mi agradecimiento Al grupo Inclusividades Y especialmente A la fundación Pedacito de Cielo Por este Grande Y prestigioso Reconocimiento Y también Quiero destacar La labor positiva Que cumple Con la colectividad Con el desarrollo De actividades Que tienen El objetivo principal De colaborar Y contribuir Con los grupos Vulnerables Y con quienes más Lo necesitan Esta noche Se evidencia El desarrollo De una actividad Que tiene Un propósito Que es Hacer realidad El sueño De un adolescente De nuestra ciudad Y con esto También demostramos Lo maravilloso Que pueden ser Los actos Y las demostraciones Afectivas De los seres humanos Oportunamente Quise ser Partícipe También De este Prestigioso evento Y en esta noche Me comprometo Una vez más A continuar Contribuyendo Con el desarrollo De esta actividad A ustedes Muchas gracias Muchas gracias Al abogado Gabriel Velázquez Y ahora si Los padres de familia Están ansiosos Por observar En este momento El desfile de pasarela De las alumnas De la escuela De reinas De nivel Tienen de 3 a 11 años De edad Vamos a presentarlas Mientras las candidatas Se preparan Para su siguiente Presentación ¡Gracias! 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 Estamos presentando el nivel de 3 a 10 años de edad de las alumnas de la Escuela de Reynas Aprochando este evento para que puedan observar los que han aprendido mientas vacacionales Aprochando este evento para que puedan observar los que han aprendido mientas vacaciones Aprochando este evento para que puedan observar los que han aprendido mientas vacaciones Aprochando este evento para que puedan observar los que han aprendido mientas vacaciones Aprochando este evento para que puedan observar los que han aprendido mientas vacaciones Aprochando este evento para que han aprendido mientas vacaciones Aprochando este evento para que han aprendido miento Aprochando este evento para que han aprendido mientas vacaciones Aprochando el aire sumamente vacaciones Aprochando este evento para que Joey Trätenz está ocupada De 23 a 10 años, de la Escuela de Reinas del Grupo de Inclusividades, el curso vacacional 2016. Apoyado totalmente por el abogado Víctor Chivoga, secretario general del Sindicato de Mujeres Profesionales de Banca. A propósito, la Escuela de Reinas funciona en la planta alta del Sindicato de Mujeres Profesionales de Banca. Continuamos con la siguiente. Saludamos a Verónica Zambrano, de Montro Sander. Un invitado especial, de Verónica Zambrano, Mundo Sander. Buenas noches, de muchas personalidades de esta casa, de aquí en la ciudad de Banca. De volver a esta casa, también a propósito nuestro mes, también aquí. Disculpando de estos sueños, que ya se viven estos sueños de mi españera. Con fin, dieciséis. Esta es Jessy Valdirieso, Miss Chica Linda de Manta. Ella es la Miss Chica Linda de Manta. Y nos luce un hermoso diseño de Fernanda Zambrano. Nuestra reina de los artesanos de Manta. Ella es Mariana Alaba. A propósito, también, recientemente, ella se graduó. Y tenemos entendido que la próxima semana es la celebración. Y estamos observando su colección. Continuamos con cuatro de los diseños. La luce, la hermosa reina del comercio de Manta, Isabela Robles. Bueno, niña, como primicia, comparte con ustedes el vestido que lucirá en la noche de su fiesta de graduación. Es un diseño de Fernanda Zambrano. Quiso compartirlo con ustedes, una primicia. Continuamos con Angie Espinosa. Ella es la reina de ciertas exclusividades. Y a propósito, es la profesora del nivel de 3 a 10 años en la Escuela de Reinos. Continuamos, entonces, con las alumnas de la Escuela de Reinas, las más grandecitas. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando. Yo te voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Otra noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte. Abrazarte. Y sentir la magia de tu olor. Bailando. 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Y va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Latinos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer No solamente vamos a estar en Mazda, sino que también vamos a estar ahora en Tozawa He andas Pasado el rumba Mi cuerpo vive Hasta que salga el sol Mi cuerpo vive Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Espero que entiendas que, cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, movla que, sin miedo pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Vámonos en paso, de lado a lado, arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado, si eres latino, de lado a lado Vámonos en paso, de lado a lado, arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado, si eres latino, de lado a lado Rumba, mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, esto sí es poder Ahora sí, me dicen que ya están listas las candidatas en su siguiente presentación Seguimos, seguimos Pasen para que nos observen todas juntas Todas juntas vestidas de princesas Si están en una escuela de reinas, por supuesto, como son niñas Son princesitas Vienen con ustedes a todas esas princesas Un aplauso para ellas, no se escucha Fuerte los aplausos Estivas de princesas Es un desfile muy emotivo, muy emocionante Noemí Flores Quintero Ella es la primera candidata en su desfile en traje de quinceañera Es nuestra segunda candidata, Elna O'Neill, Mueves Lobo Y ahora, la primera candidata en su desfile en traje de quinceañera Asi es, ella es la tercera candidata, Dayana Miracuenca La quinta candidata, Priscila Estefandía Rojas Pilares. La quinta candidata, Antonella de Jesús Franco Cantos. La quinta candidata, Maritza Yanela Paredes Martínez. 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 La quinta candidata, Maritza Yanel Paredes Martínez. La quinta candidata, Maritza Yanela Paredes Martínez. La quinta candidata, Maritza Yanela Paredes Martínez. La com JACKI kilometre. La quinta candidata, Maritza Banaras. Continuamos con Baitep Pierina Vega López. Ella es la última participante del año de quinceañera 2016, Baitep Pierina Vega López. Y finalizamos con New Lady Macías Alcibar, la ganadora del año pasado. You open the door and you'll be with my heart. Y así estamos viendo pues a nuestra última candidata también, a la soberana, que nos propieto os entra la idea del sueño de quien se llega. Ahora sí, vamos con la ganadora. Por favor Eduardo, la cinta directamente para que se la coloque el abogado, Víctor Chiriboga. Dayana François Mera Cuenca. ¿Cuál es? Le coloca la cinta. Pase por favor el frente para que la puedan observar. El abogado, el ingeniero del mundo Durán, le hace entrega del ramo de flores. Trofeo también. Y el abogado Jaime González, el trofeo. Y qué emocionada debe de estar, ¿no? Que se le va a cumplir el sueño de la fiesta completa, con todos los detalles exclusivos. Nos vamos de fiesta. Y la ganadora Dayana François Mera Cuenca. Nuevamente, puertas los aplausos para ella en esta noche que se sienta la alegría y la emoción. Ella ha recibido los premios que mencionamos, entre ellos el vestido de Fernanda Zambrano. De igual manera, peinado y maquillaje por Luisín Ferretti. A ella y a su señora madre. Por supuesto, como siempre en estas fiestas, estará presente doña Eulalia Lorde Navarrete. Ella ya es una costumbre que, durante los siete años, no se ha perdido una de estas fiestas. Felicitaciones. Y el resto de chicas, feliciten a su compañera. Esa es la ilusión de toda chiquilla sobre el abogado de la fiesta de quince años, ¿no? Así que, muchas felicidades para Dayana. Por eso, porque ya está muy linda de poder tener la fiesta de sus sueños. ¡Suscríbete al canal! Síndicato de choferes, profesionales de Manta. Somos una gran familia, con experiencia y calidad humana. Síndicato de choferes, profesionales de Manta. Ven, conóceme. Ven, conóceme. Víctor Chiriboga, secretario general. No esperes a mañana y vente con tus panas. Síndicato de choferes, profesionales de Manta. Ven, conóceme. Ven, conóceme. Y vamos a ver si ponemos a bailar a nuestro público maravilloso en esta noche. Con mis chicas. ¿Qué tal, chicas? Y empezamos a bailar, ¿vale? Nosotras vamos a poner el toque musical y el toque especial en esta noche. Vamos a bailar. ¿Y dónde está la alegría de la noche? ¿Dónde está la alegría? Vamos con las palmas, arriba. ¡Basó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ven, mi camina que te vas a olvidar. Es un compromiso. Puede pasar cuando yo quiera. Y siempre compañía a ti. Sé que me atienden en línea, por eso así me lo sé. Mi espuma y mi cariño, no soy tanto a Dios que quiere. ¡Vamos, dice! Porque no sé querer, yo sé darles placer, y aunque trate solo pa' uno no lo voy a hacer. Porque... ¿Se la saben conmigo? La buena amante no se enamora, nunca se enamora la buena amante. La buena amante no se enamora, nunca se enamora la buena amante. La buena amante no se enamora, nunca se enamora la buena amante. Amigos de Exclusividades en Televisión, nos encontramos nada más y nada menos con la ganadora del concurso Sueños de Quinceañera 2016. ¿Cómo te sientes, Dayana Cuenca? Mera Cuenca. Me siento muy feliz por haber ganado en el Sueño de Quinceañera. Gracias a Dios, a mis padres por siempre apoyarme. Gracias a Exclusividades, siempre dándoles las gracias primero a Dios. Amigos de Exclusividades en Televisión, estamos llegando a la parte final de este programa. Les recuerdo que Exclusividades en Televisión es una producción del grupo Exclusividades bajo la dirección de Bayron Alonso y Eduardo Ávila Franco. Nos vemos a ver en el próximo programa. Hasta la próxima. ¡Gracias. Gracias a Toussaint. ¡Gracias! ¡Gracias! ık